¡Aplausos! 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 Tú no me cruzas por mis fracasos Tú me aceptas tan como soy Toma mi vida como vacía Para mostrar tu gloria mía Subirme en gracia del Señor Que un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y lleno de Dios Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos Quebrantado fue Para darnos su salvación Puedo ver sus ojos 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 Amén. 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 Amén.